Gracias, Selín. Mi nombre es Ángel Matas, vivo en la provincia de Barcelona, como bien dijo Selín, en un pueblo que se llama Villanueva y la Yeltrún. Y bueno, soy mamá de dos hijas, vengo de la rama administrativa, pero cuando conocí la oportunidad estaba en desempleo, o sea, no encontraba trabajo. En aquel entonces tenía 45 años y no había manera de encontrar trabajo en ningún sitio. Me presentaron a CN, lo vi, me gustó, le vi toda la lógica y entonces, como me dijeron que me iban a ayudar, porque yo conocimiento cero en esta industria, me decidí. Tomé la decisión de arrancar. Hoy en día, lo hago con mi pareja Luis Daniel, tenemos la posición de directores regionales. Y bueno, estos últimos meses han sido increíbles con la situación que hemos tenido. Nosotros hemos incrementado en equipo y en negocio y quiero deciros que a día de hoy tenemos negocio en seis países, no solo en España. Entonces, muchísimas gracias, Selín, por dejarme compartir. Es increíble el equipo humano que hay detrás de esta empresa y eso es lo que a mí me animó y me anima todos los días a seguir. Así que gracias a todos, de verdad. Muchísimas.